Diego, 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 ahí está. Bueno, seguimos con la recorrida con el director, sí, del Palacio de San José. Y acá estamos en la habitación donde estuvo alojado Sarmiento, nada menos, con una característica muy especial. Sí, Sarmiento vino el 3 de febrero de 1870, Sarmiento como presidente. Tenemos que destacar que siempre fueron enemigos y estuvieron enfrentados Sarmiento con Urquís. Y sobre todo, planteado desde el dilema que había dicho Sarmiento de civilización y barbarie, un caudillo bárbaro. Cuando lo aloja en esta habitación, esa vez que viene a visitarlo, Sarmiento viene con un buque que se llamaba Pavón, o sea, una fuerte provocación, porque era la batalla donde se había retirado Urquiza y había delegado el poder político en Buenos Aires. Pero él, que lo recibe con una fila de soldados vestidos de rojo, federales y demás, completa esta cuestión colocando esta canilla en su dormitorio. Es la habitación que él veía desde la cama. Exactamente, o sea que esto también viene a cuenta un poco de lo que es el sistema de aguas acá en el Palacio San José, ¿no? Urquiza le dijo vos que eres civilización, mirá, acá tenés algo que ni siquiera en Buenos Aires. Ni siquiera en Buenos Aires hay, bueno, vos la tenés no solo en el baño o en la cocina, como pudieron ver recién, sino que también la tenés acá en tu habitación, como para poder utilizarla todas las veces que sea necesario. Ahora, esta también, esta canilla que nosotros vemos acá, podemos observar si vamos hasta la habitación. Allá vamos, porque hablábamos del baño y también, bueno, hablando de civilización, hay un baño que es un lujo. Exacto, porque también es otra de las cuestiones que tiene la casa, de cómo se le fueron incorporando a medida que iban apareciendo dentro de la vida cotidiana, espacios como es la sala de baños, ¿no? Que acá podemos ingresar, en donde vamos a ver que aparte de tener mobiliario para toda la ropa que se utilizaba en este sentido, tiene una bañera, la cual también tenía la posibilidad de ser llenada a través del sistema de aguas que tenía la casa. En 1856, un francés, Paul Dutré, fue el que instaló el primer sistema de aguas, que después se fue extendiendo hacia toda la casa. Impecable, o sea, la cocina, Sarmiento, acá y demás. Urquiza dijo, bueno, civilización o civilización. Civilización o civilización. Pero ahora estamos transcurriendo a lo largo de esta ala por las habitaciones y vamos a poder ver aquí el último juego de dormitorio que utilizó Urquiza, una cama de bronce que también era parte de este nuevo mobiliario que nos venía de Europa y que reemplazaba seguramente lo que era el mobiliario de madera. Esta cama está acá. No estaba acá. No estaba acá, exactamente. Fue trasladada por su mujer porque el que era el dormitorio original de Urquiza es lo que hoy aquí en el museo denominamos la Sala de la Tragedia. Es el espacio en el cual el 11 de abril de 1870 Urquiza va a ser asesinado con motivo de la resolución de lo que fue el movimiento revolucionario jordanista que se desató a lo largo de toda la provincia. Y que de alguna manera está vinculado también a la visita de Sarmiento que mencionabas en un comienzo. Exactamente. La visita de Sarmiento un par de meses antes fue uno de los detonantes de este movimiento. El partido federal se había dividido y un poco el cuestionamiento que se le hacía a Urquiza era que estaba muy cercano a la política porteña, su participación en la guerra del Paraguay, el recibirlo a Sarmiento aquí en un momento en donde Sarmiento dice ahora realmente me siento verdaderamente presidente de todos los argentinos. Fue una de las cuestiones que llevaron a que este grupo de federales disidentes decidiera realizar este movimiento revolucionario, tomar la casa y en este lugar asesinarlo a Urquiza. Así que este es uno de los lugares interesantes, temáticos de lo que es el Palacio San José. Bueno Luis, te agradecemos muchísimo. De alguna manera recorrimos la historia de Urquiza en este hermosísimo palacio. Te agradecemos muchísimo y la gente ya sabe que puede venir a visitarlo. No, perfecto. Gracias a ustedes. Un enorme abrazo. Bueno, y acá seguimos recorriendo el Palacio. Ahora hablábamos de la gente que puede venir y recorrer Concepción del Uruguay. Para eso nos va a contar Jorge Egay, que es del ente de turismo de este lugar. Contarnos, bueno, además de este hermosísimo palacio, ¿qué puede ver la gente cuando viene? Bueno, Concepción del Uruguay es conocida como la histórica. Más allá de este producto turístico que es el Palacio San José, lo que tiene que ver con el producto histórico, tenemos ocho monumentos históricos nacionales de los catorce que hay en la provincia y dos lugares históricos nacionales. Donde, como te decía, se destaca el Palacio San José, pero tenemos también el Palacio Santa Cándida, que fue el Saladero del General Urquiza, el Colegio Histórico del Uruguay, Justo José de Urquiza, donde por sus aulas pasaron tres expresidentes de la nación. Tenemos la Basílica Inmaculada Concepción, la Casa del General Urquiza. Muchísima historia. Muchísima historia. Además de la historia, tenemos unas hermosas playas como Banco Pelay, Paso Vera, La Toma, la Isla Cambacuá, un lugar realmente paradisíaco. La gente puede hacer también deportes náuticos. Muchísimos deportes náuticos. De hecho, es una de las ciudades con mayor parque náutico del interior del país. Tenés muchísimos atractivos en lo que tiene que ver también con el atractivo termal. Tenemos un complejo termal realmente muy lindo, muy nuevo, y un parque acuático que se inauguró hace menos de dos semanas, también a orillas de... Es una ciudad también con muchísima vida nocturna. Esto también se da por... Es una ciudad universitaria. Tenemos cuatro universidades, más de 100 carreras de nivel universitario. O sea, hay muchísimo para ver y conocer. Toda la gente todo el año puede venir. Sí, justamente todo el año. Y bueno, con obras que tienen que ver también con el desarrollo turístico, porque tenemos ahora un puente que nos conecta a la ciudad con la Isla del Puerto, una costanera ahí a la Isla del Puerto, la refacción de la Basílica y del Colegio del Uruguay. Y bueno, la obra, como habrá visto, de la autovía a la Ruta 14, que bueno, ya finalizada hasta Concepción del Uruguay, hace que venir de Buenos Aires, que sobre todo la mayor afluencia turística a Concepción del Uruguay, sea menos de tres horas y por eso por ahí también nuestro eslogan, ¿no? Y en la provincia, que todos los fines de semana son largos, no precisás un fin de semana largo para venir a Concepción del Uruguay. Muchísimas gracias. Entonces le decimos a toda la gente que está del otro lado que cualquier fin de semana se puede hacer una escapada y ver todo lo que hay para conocer. Sí, de hecho lo esperamos y bueno, gracias por visitarnos. Los esperamos en cualquier momento. Gracias, ¿eh? Bueno, de esta manera estamos cerrando esta intervención. Nos queda algún detallecito más. Acá en Vivo en Argentina hay muchísimo más para ver, no se va. Aguantanos un poquitito más.